¿Lista, Hildenberg? Sí. ¿Sale? Una pregunta. ¿Por qué estoy vestida como las Fenmore Foxes? ¿Que no son nuestras odiadas rivales? Sí, pero este año el tema es la unidad. Todas unidas. Ah. ¿A disfrutar? ¡Acabe con las voces! Mentiras dicen ellos, son solo falsedad. Dicen lo que sea atrás la carrera. Béisbol, béisbol, quieren anotar. Si a segunda llegan, te quieren acostar. Acuéstense en las flores. ¿Qué es? Ay, no es cierto. Yo creo que sí. ¿Qué escondidito tenías ese cuerpecito? No está nada mal. Ustedes no cantan mal las loncheras. ¡Ling, Ling! ¿Olvidaste tu lonchera, primulcito? Pollito con cinco verduritas, muglogi y kimchi. Gracias, mamá. De nada. Ahora todas a estudiar. ¿Ling, Ling? Contéstenme el teléfono. Ay, reina, te pasaste de veras. De todos los restaurantes coreanos, ¿por qué entró papá a ese?